¿Qué tal, gente? Aquí les habla Alberto Salas de 10 puntos. Estamos aquí desde nuestro búnker secreto en estos momentos de cuarentena y, por supuesto, estoy aquí con mi amigo Don Francisco. Aquí quiere decir por Skype, ¿verdad? Porque cada uno encerrado en su casa. Sí, porque tiene sus propios virus. No me jodan a mí con los suyos. Tú no puedes comprar la luna. Tú no puedes comprar el calor. Sí, sí, sí. ¿Cómo la vas pasando en estos días de recogimiento? Usted no quería, ¿verdad? Es para recogimiento y reflexión. Tómese. Sí, por supuesto. Recojas y reflexionas. Bueno, pues hemos reflexionado mucho de muchas cosas. Definitivamente, o sea, si hace unos meses o hace unos años nosotros hubiéramos planteado un escenario distópico como este, ¿verdad? De que todo el mundo metido en las casas por un virus, definitivamente nos hubieran dicho que es absurdo, ¿verdad? Yo creo que nadie se imaginó un escenario como el que estamos viviendo en este momento. Pero, ¿eh? Sí, estamos. ¿Sabes qué es lo divertido? Que es como que totalmente diferente a lo que uno se imaginaba. ¿Qué iba a ser, verdad? Sí, no, no. O sea, si uno, por eso, es que si uno se imagina un escenario distópico, un post-apocalipsis o lo que sea, ¿verdad? Uno no piensa en esto. Digamos, yo no recuerdo haber visto ninguna película, ninguna serie, en que esté todo el mundo recluido en sus casas, escondiéndose de los zombies, viendo Netflix, por ejemplo. Sí, porque todos los servicios... Y haciendo videollamadas. Por cierto, y haciendo videollamadas, todo el mundo conectándose. No, 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 no. ¿Qué será? Ese será el mundo que nos toca, digamos. Cuando haya un apocalipsis zombie, ¿qué pasará? Sí, todo el mundo viendo... Cuando haya un apocalipsis ahí. No sé, no sé. Sí, callate. Pero es extraño, es extraño, es extraño. De hecho, bueno, estaba viendo una serie de época que se llama Kingdom. Ah, sí, es la serie coreana de zombies. Es una serie coreana de zombies. Sí, sí, sí la recomiendo, sí la recomiendo. Es un poco lento el inicio, digamos. Y es algo que yo no sé por qué la gente sigue haciendo eso. Bueno, eso es un comentario a esa parte de las series que vamos a comentar hoy, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Pero es que visto, digamos, a nivel narrativo, uno debería empezar con algo bien fuerte, ¿verdad? Más en una época con tanta competencia de otras series. Exactamente. Ve, por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo a nivel narrativo es las películas del Señor de los Anillos. Peter Jackson sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Cuál es la primera escena que vemos en la Comunidad del Anillo? La creación del Anillo. Sí, la creación del Anillo, pero también vemos la guerra, ¿verdad? La guerra. Toda la guerra inicial del Anillo. Cuando fui al preestreno de la Comunidad del Anillo y veo uno esa escena de batalla enorme y todo, ¿verdad? Y termina la escena y uno se queda, ay, ¿qué es esto, verdad? O sea, de una vez. Y estamos empezando. Y está apenas empezando, ¿verdad? Y uno, ay, ¿qué es esto? Entonces, te da la segunda, la segunda empieza con Gandalf cayendo y peleándose con el Barro, ¿verdad? Esa escena es una escena que todos los fans habían especulado y habían querido ver porque no se describen los libros en ningún momento. No se sabe qué pasa ahí. Entonces, era algo que todo el mundo quería ver, ¿verdad? Sí, entonces, y vos ves, digamos, en ambos casos, la escena toda épica con esa musicalización, ¿verdad? O sea, de una vez te hace que te metas en eso, ¿verdad? Pero yo he visto que una serie, como por ejemplo Kingdom, y por ejemplo una que vamos a conversar en otro programa, Lock and Kiss, empiezan, empiezan como muy, ahí, como, no sé, suaves. Sí, como rinqueando. Sentarte ahí los personajes, no tenés que, a veces puedes ir presentando los personajes después, ¿verdad? Y ahí los vas conociendo, pero puedes hacer algo bastante impresionante en el primer capítulo para que la gente se canche de la serie. Pero a veces, pues, cuesta que la gente haga eso, o al menos los guionistas hagan ese tipo de cosas. Y no estamos, como vos decís, no estamos para iniciar así suavecito, ¿verdad? Para darle una serie, tres, cuatro capítulos para que arranque. No, no, que la gente la deja votada. Si no complaces a la gente desde el primer capítulo, la gente lo deja votado. Entonces, de ahí, es un llamado para todos los que nos escuchan, ¿verdad? Sí, todos los grandes estudios que están pendientes de estos programas. Netflix, por favor, ¿verdad? Que nos tienen pagándonos el salario y todo. Netflix, Netflix, llamen. Sí, sí, entonces, ¿verdad? Empiecen, empiecen. De las cosas como tienen que ser. Pero sí. Ponen las pilas. Volviendo a la serie de Kingdom, ¿verdad? Es una serie de zombies. Te estoy perdiendo, te estoy perdiendo. Ah, eh, tal vez ahí, sí. Ahí sí, sí. ¿Será el micrófono? Tal vez el micrófono. Esta serie de zombies, Kingdom, es una serie de época. Y está bastante bien hecha, pero tiene ese pequeño problema. Desde el inicio empieza como suavecito, no te engancha en el primer capítulo. Claro, ya después de que pasas un par de capítulos, ya estás enganchado, ¿verdad? Con los zombies estos, si son zombies rápidos. Y entonces, ya, ya, ya te engancha. Ya te engancha definitivamente. Pero, es una trama política, de época, y los zombies, al igual que en muchas de las series de este tipo, es como la segunda trama que hay dentro de la... Sí, hay algo principal ahí que mueve. Hay una trama principal política, y los zombies están ahí como una segunda trama. No sé si te acuerdas de Pacto de Lobos, la película francesa, Le Pacto de Lobos. Ah, sí, ajá. Bueno, pues... Y me acordaba ya de esa película. Ah, sí, 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 Le Pacto de Lobos. El Pacto de Lobos es una película muy similar, digamos. Hay una trama política, pero te hacen pensar, digamos, que la trama principal es la de Lobos. Pero no. La de Monstruos. La bestia, ¿verdad? Pero al final termina siendo un asunto político, ¿verdad? En este asunto no es algo falso, los zombies sí existen, pero también tiene su parte política y es la trama principal de la serie. Pero... Interesante. Tiene dos temporadas en Netflix, y las pueden ver, altamente recomendada. Y por ahí pueden seguir, yo espero una tercera temporada porque la dejan abierta, pero vamos a ver. Pero no vinimos a hablar de Kingdom, vinimos a hablar de otro cosete. Pero aprovecho para... Es que me dijeron que los saludara. Para... Aprobar a los compas, ¿verdad? Ivania, Manrique, Manuel y Diego. Ahí. Bueno, Beto los conoce también. Por supuesto. Y un saludo para ellos. Hemos estado hablando bastante estos días. Elma, que hemos estado jugando también ahí en línea. Y Diego, ahí estamos, ahí estamos dándoles. Entonces, un saludo para ellos. Ahora sí, Beto, ¿de qué venimos a hablar? Yo creo que tenemos que tocar inevitablemente una serie que en este momento es una de las 10 más vistas en Costa Rica, según Netflix. Pandemia. Pandemia. ¿Qué cansado? No, qué pereza, man. Yo no quiero. ¿Quién quiere en este momento? O sea, mejor siéntese y vean las noticias. Si tantas ganas tiene de ver eso. De hecho, el programa más visto, al menos aquí en Costa Rica, es la conferencia de prensa todos los días del ministro de Salud. Yo creo que en varios países está pasando lo mismo. Las conferencias de prensa son los programas más vistos. Están reventando los ratings de los partidos de fútbol y todo eso. No es raro porque no hay, pero... Sí, sí, sí. Pero no, ¿de qué venimos a hablar? De la cuarta temporada o de la cuarta parte más bien, porque el asunto de las temporadas es como muy complicado esta serie. De la cuarta parte de La Casa de Papel. ¿Ya lo viste? Sí, 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 ya la vi. Ya la vi desde el primer día, creo que la sacaron. Sí, es que había mucha fiebre. La gente estaba esperando hasta medianoche y la gente ponía post por todos lados. O sea, las redes sociales se inundan de este tipo de cosas, ¿verdad? Y es que ya lo hemos hablado. Si ustedes escuchan, la vez pasada que hablamos de La Casa de Papel, hablábamos mucho de la parte de los símbolos, ¿verdad? Que las máscaras, los colores y este tipo de cosas, el belachado. O sea, son cosas que han impactado la cultura, ¿verdad? Sí. Y entonces, ajá. Sí, no, lo que habíamos dicho, que es una serie que es cool de ver. Y que es algo que, lamentablemente, muchas series latinoamericanas no toman en su cuenta. Es una serie que se esfuerza en ser cool. Cada diseño, cada cosa que pasa es cool. Entonces, eso hace que uno se siga de verdad de la famosa historia. Sí, sí. Viendo un poco la historia, porque hay un especial, después de ver La Casa de Papel, cuarta parte, hay un especial, si pueden estar viéndolo. Ellos decían, bueno, las primeras dos partes fueron hechas para España, básicamente, ¿verdad? Y Netflix colgó La Casa de Papel ahí como una seriecilla más, como dentro del catálogo, ¿verdad? Y el impacto fue enorme. De hecho, cuando nosotros hicimos el programa de La Casa de Papel la vez pasada, un español nos puso dentro de los comentarios que esa serie había pasado sin pena ni gloria en España, ¿verdad? Qué curioso eso, ¿sí? Tal vez para el público español estaba fabricada muy bien, pero para el público español no pegó tanto, ¿verdad? Sí, no fue para tanto. No pegó tanto, ¿verdad? Pero cuando Netflix la cuelga en su catálogo, hace un boom y dispara completamente y rompe todos los ratings que tenía Netflix en ese momento y toda Latinoamérica y es más, todo el mundo, básicamente, Medio Oriente, Asia y demás, se enganchan. Entonces, se convirtió en todo un fenómeno. Antes de seguir, vamos a hablar con spoilers, ¿verdad? Sí, posiblemente vayamos a hablar. ¿No es necesario? Sí, entonces tengan cuidado. Tengan cuidado, o sea, de aquí en adelante seguimos con... Pueden caer spoilers en cualquier momento. Sí. Ahora sí, prosiga. Ok, entonces, la serie se convirtió en todo un fenómeno posterior, ¿verdad? De todo eso. Y Netflix ve esta serie e inmediatamente de ahí la rescata. Se le vio todo el potencial. Se le vio todo el potencial y dice, necesito otro atraco. ¿Verdad? Como Ocean's Eleven, necesito Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen. Y ahí vamos siguiendo, ¿verdad? Para ver qué tanto. Sin embargo, yo siento que ya... Bueno, primero que todo, el nombre ya no calza, ¿verdad? Porque ya no es... Ya el nombre no tiene ningún sentido. Ya no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque la Casa de Papel se refería precisamente a la Casa de la Moneda, ¿verdad? Estaban haciendo papel. Pero ahora lo que tenemos es un atraco al Banco Nacional de España. Sí, lo que tenemos es oro. El nombre sí fue el grado. Sí, a menos de que hagan después con las pepitas de oro que hagan papel de oro. Billetes. Billetes de oro. No, no, o sea, ya no tiene razón de ser, digamos, el nombre. Pero bueno, en inglés sí, el Money Haste. Sí, pero también, The Money Haste es como el nombre más genérico que le pudieron haber puesto en la vida. Una cosa por otra. Sí, sí, claro. Pero entonces, lo que vemos aquí es que tratamos de inventar sobre lo que ya estaba inventado, algo que no estaba planificado. Y creo que ese es un gran problema, ¿verdad? Porque es tratar de hacer algo que no estaba planificado sobre algo que ya existente. Entonces, todo arquitecto o ingeniero sabe que hacer un segundo piso sobre una casa que no estaba planificada para un segundo piso tiene sus problemas, tiene sus implicaciones. Puede caerse de toda la casa encima. Sí, exactamente. Entonces, yo lo que siento es que esta segunda parte o tercera y cuarta parte, digamos, porque sí, el asunto de las temporadas es difícil. Tercera y cuarta parte, tienen sus fallos, tienen sus cosas y no está tan bien fabricada como la primera, digamos. Como el original, como el primer atraco. Dígamoslo así, dígamoslo así. Hablemos de atracos, el primer atraco y el segundo atraco. Sí, entonces, este segundo atraco, primero lo están alargando demasiado. Bueno, ahí está el primer spoiler. Esta parte no es conclusiva. Sí, todavía tenemos a la gente metida ahí en el banco. Nada más vamos a meter una quinta parte y no sé si una sexta, ¿verdad? Para poder resolver el segundo atraco. Entonces, yo creo que Netflix está alargando. Claro, se ve la plata enorme de Netflix, ¿verdad? Sí, por supuesto. Se ven los carros, el helicóptero. Ya no tienen que usar muchos CGI, sino que tienen todos los recursos que les da Netflix, ¿no? Si quieren ir a Panamá, si quieren ir a cualquier lado, tienen la plata para poder hacerlo, ¿verdad? Y grabar en locación. Ya se siente la plata acá. Se siente la plata, pero es el problema, digamos. Construir sobre algo que ya existía. Han hecho algunos aciertos, digamos. Por ejemplo, la inclusión de Palermo para mí es un acierto. Pero... Sí, que es como... Y lo hemos hablado cuando hablamos de esta serie la vez pasada. Es como el sustituto actual de Berlín, ¿verdad? Exactamente. Está bien. Digamos, y él lo hace bien. Palermo lo hace muy bien. Pero sí hay cosas que se sienten... O sea, si en la primera ya habíamos dicho que hay cosas que se sienten demasiado falsas, en esta... Ay, todavía es peor, ¿verdad? Hay unas cosas que uno se... Sí, creo que se amplifican todos los problemas que tenía originalmente. Y que uno se lo churranaba, porque la serie era cool. Pero el factor cool se degrada muy rápido. Se va a aguantar muy rápido. Y los problemas... Exactamente. Y los problemas que tenías siguen así como muy presentes, ¿verdad? Inclusive la insistencia en darle protagonismo a algunos personajes que no se lo merecen, ¿verdad? Arturito, ¿verdad? Por ejemplo. Arturito. No, no. Tokio. No, pero de Tokio ya hablamos. De Tokio ya hablamos. Ya vamos a hablar de Tokio. Bueno, pero Arturito. ¿Por qué meter a Arturito, maje? Sí, porque es el personaje odioso, maje. Es el personaje que todo el mundo va a odiar. Bueno, y la chica embarazada también, la inspectora. Esa es la villana. Ya teníamos a la inspectora, y para mí la inspectora funciona. Pero ¿para qué meter a Arturito? Es súper forzado. Pero súper, 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 súper forzada. Y además meterle esa subtrama de que además el tipo es un acosador. O sea, ya ahí se siente como que están, van a pura ocurrencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, eso no tiene ningún, ni, 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 ¿cómo se llama? Ni pie ni cabeza. Sí, sí, sí. Claro, están también las cosas que nos siguen quedando bien. Digamos, por ejemplo, uno se emociona con ciertos personajes, ¿verdad? Como el Sims y, ¿verdad? Como la misma Nairobi, el profesor. O sea, son personajes con los que uno tiene cierta afinidad, y ahí están, y eso sigue bien en la serie. Digamos, pero sí, hay otros personajes, digamos, por ejemplo, Tokio. Y ahora sí vamos a hablar de Tokio. Que me parece que le dan un protagonismo, que siguen insistiendo en que la chica sea la que lleve el peso de la serie. Y es una chiquita odiosa que, la verdad, yo no me la pongo. Es una persona insufrible. No me la pongo yo. Yo creo que el momento para mí más crítico fue cuando ella llegó en la noche a meterse al cuarto, al profesor y a Lisboa, a exigirle que ella tenía que ser la jefa de este trabajo. O sea, empezando por el principio, ya la conocemos de un montón de capítulos. Sabemos que es una cabeza caliente, que no piensa, que es impulsiva, que se jala tortas a cada rato, que no puede ser fría, ¿verdad? Es lo peor. Y además, se mete en el cuarto a exigir. O sea, es casi como, bueno, usted no puede ser la jefa por esto y por cosas, precisamente. Y todos los demás personajes diciendo que sí, que ella debería ser la líder. Son cosas totalmente fuera de todo lado. Fuera de todo personaje. O sea, ella no está ahí para ser la líder, ella está ahí para ser la cabeza caliente. Ni doctora tampoco. ¿Por qué tenés a esos personajes? ¿Perdón? Ni doctora tampoco. Y ni empecé a hablar de eso. Sí, yo creo que, de nuevo, los problemas que teníamos, ¿verdad? En la primera, en el primer atraco, se amplificaron, se amplificaron eso. Entonces, ahora resulta que estamos operando a, ¿cómo se llama? A Nairobi. O sea, es que no, es que no, ya, ya, es total, ya, es tan implausible toda la cosa. Si hay alguien que nos está escuchando, que sea doctor, ¿verdad? Quiero oír su opinión sobre eso. Su opinión sobre eso. O sea, ya cualquiera puede operar, ¿verdad? Y en esas condiciones. Cualquiera puede ser una bala, ¿verdad? Ah, sí. Pero y en esas condiciones. Y cortar un pedazo de pulmón. Por supuesto. Verdad. Y caemos en cosas también que, de nuevo, o sea, simplemente no tiene sentido. Están Nairobi tirada en la cabilla y están todos alrededor discutiendo sobre si la operan, o no la operan, si la sacan, o qué diario. Y entonces, mientras están en esas conversaciones que se vuelven eternas, y eso lo habíamos dicho cuando comentamos la primera, ¿verdad? Que son unas conversaciones que se vuelven eternas. Mientras están en toda esa discusión, yo lo único que pensaba, bueno, alguien, nadie está cuidando a los rehenes aquí. Nadie está vigilando que, 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 está vigilando afuera. ¿Qué están haciendo los policías? Nadie está controlando los hornos abajo. O sea, están todos aquí, todo el, todo el show se paralizó por esto. Sí, sí, pero, pero, pero tenés un montón ya de, de, o sea, vamos ahí a los problemas que se maximizaron, ¿verdad? En la primera temporada tuvimos un segundo grupo, ¿verdad? ¿Verdad? Que estaba ahí preparado para, para hacer varias cosas. Ahora tenemos un grupo enorme de gente dentro de este, de, de este atraco. Son como cincuenta personas ya. ¿Cómo, diantres, mantenés un atraco con toda esa gente? O sea, después alguien tiene que caer. O sea, no se puede hacer un atraco con tanta gente, ¿verdad? Entonces ya pasamos la barrera de lo inverosímil completamente, donde parte de lo que uno pensaba en la primera temporada es, bueno, algunas cosas sí pueden ser posibles, otra cosa, o sea, era un juego de ajedrez en el que estábamos viendo tratando la, la... Y tenía una primera, tenía una, una, una buena voluntad de uno, de, de entrada, ¿verdad? Sí. Sí, pero... Si uno conoce a alguien por primera vez. Pero en este... Le doy el beneficio de la duda. Sí, sí, pero, pero, digamos, era un juego de ajedrez en el que estabas viendo, bueno, qué tan preparado estaba el profesor para muchas de las cosas. Algunas cosas se las sacaba como de la manga y todo. Como habíamos hablado, digamos, el camión, cómo salió ese camión de basura ahí del cerco que tenían. O sea, bueno, X, tenía sus problemas. Pero en esta ya, la línea de lo inverosímil ya se rajó completamente, ¿verdad? Porque no, no es posible, digamos, no es posible mantener un atraco con esa cantidad de gente que está en circunstancias. Los chavalos de los hornos abajo, como vos decís, hay una infiltrada dentro de los, dentro del grupo de reyes. Y no hablemos de toda la gente que está afuera, ¿verdad? Sí. Los que retornaron a Lisboa y demás, no sé, no, no, ya de verdad. Y todos los pakistaníes que están, que están controlando ahí el ciberrobo, robo ese. No, 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 ya me parece que sí, o sea, ya es demasiado. O sea, y, bueno, y los camiones, el helicóptero que compraron en el mercado negro, todo eso no, no, o sea, todo eso es tan rastreable, sinceramente. Sí, ya perdió totalmente la... Para que ellos salgan de, de este atraco y no los agarren. O sea, alguien tiene que hablar, alguien tiene que caer. Y abrir toda la, toda la, toda la operación. Así que, bueno, si bien la tercera parte, algo le teníamos fe. Y uno decía, y uno decía... Y unos elementos interesantes. El chiva este de asunto de que se inundó la cámara y hicieron el... Para poder... ¡Ay! Uno decía, más, si tiene sus, sus cosas. Más, ya esta cuarta parte. Sí, esta cuarta parte, sí. Como decimos en Costa Rica, la voló. La voló. Totalmente, más. Y, ¿cómo se llama? Y también, otro problema que tenía aquí también la primera temporada, pero no se hacía el maje, lo que, lo que habíamos hablado de comprar drama. ¡Ah! ¡Claro! O sea, hay, o sea, la cantidad de problemas que se pudieron haber editado aquí con un cabito de tape de ductos que le pusieran en la boca a, 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 a todos los rehenes. Y ya está. Ya está. Así de fácil. Pero no, todos tienen que sentarse a hablar. Entonces llegan, ¡que se calle! No, y si no me callo, ¿qué? Es una excelente pregunta. ¿Lo vas a matar? Entonces, ¿cómo qué? Ok. Y todo el mundo se ajusta. Aíslelo. Si tienes a este chaval o Gandía, que es súper peligroso y que es el hijo menor de John McLean, maje, agárrelo, agárrelo, póngale tape de ductos en la boca, amárrelo y déjelo tirado en un, en una boca y olvídese de él. Aíslelo. Pero no, tienes que estar ahí hablando, ¿qué, qué, qué, qué? A la par de Palermo. A la par de Palermo. ¿Qué por qué le doy la boca si sabes que ese hombre no se calla? O sea, si entra, si entra, si entra, si entra Arturito corriendo, abrí las puertas otra vez y no pateas para afuera. O sea, ¿para qué? O sea, es tan forzado. Nada más patear luego esas discusiones eternas, que si digo, que si no hago, que si te amo, que si no te amo, que si tengo un trauma, que si no tengo un trauma. Se vuelve demasiado, demasiado cansado. De hecho, y lo confieso, los últimos capítulos yo los vi con el botón, con el dedo en el botón de adelantar. Apenas veía que un par de personajes ya entraban así como en ese ride adelantando. Y ahí te das cuenta, disculpa, recordar, brinca 15 segundos, creo, ¿verdad? Hacia adelante. Ese es como el estándar de Netflix. Había que darle 5, 6, 7 veces. 10 segundos, imagínate. Había que darle 6, 7 veces para que pasara esa escena. Y te das cuenta de la cantidad de... De relleno. Nunca las ocupamos para entender qué estaba pasando. Entonces, toda esta situación con I.O. y que metía en el cuarto de baño y con la cabeza fuera de la puerta. O sea, yo creo que ni los caballeros del Zodiaco. Hacían eso, madre. Es una cosa tan forzada, tan inverosímil. Parece sacado de una película de Soho, más bien. Sí, bueno. La verdad es que sí tiene... A mí lo que me aburre, digamos, es como lo forzado a las tramas románticas también, ¿verdad? Los problemas ahí entre parejas, entre Río y Tokio, entre Otocolmo y Denver. Que luego entre Nairobi y Bogotá y todo. Y que todos escogen, ¿verdad? Que el mejor momento para discutir esas cosas es al frente de un montón de rehenes mientras los están atacando, ¿verdad? Y ese es el momento en que vamos a discutir nuestros problemas de pareja, ¿verdad? Sí. No, no, no. La verdad es que no, no. Sí hay mucho drama comprado y hay mucha cosa que no tiene nada que ver definitivamente. Entonces, no, esta... Vieron que esta cuarta temporada a mí no me... No me... Satis... No. Satis... 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 Sí. No me llegó... No, no, no. No, no. Para mí fue una gran decepción, de hecho. Ahí la terminé, pero no, ya está demasiado... Es más, yo estaba esperando que terminara, en realidad. Pero no, no, no cierra la trama. Ah, sí. Vimos el primer capítulo y nosotros, mi mamá y yo, nos pusimos... Vimos el primer capítulo y nos volvimos a saber cuando terminó. Esto va a estar duro de terminarlo. Eh, parte se volvió como un primer capítulo. Sí. Una novela. Tiene la palabra. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, Casa de Papel, y si a ustedes les gusta, pues bien, y si les gustó, bueno, sí, está bien. Posiblemente la quinta parte vaya a ser todo un éxito, vaya a ser todo un boom, igual que esta parte. Pero a nosotros no nos llegó muy bien, o sea, ya... Ya llegamos a una parte que no. A pesar de todo el dinero que tiene Netflix, a pesar de que mantienen todo el grupo, es lo que te digo, construir sobre algo que ya estaba, que no estaba preparado para una segunda parte, siempre es problemático. Sí, sí. Y la pregunta del millón de cincos, ¿idás a ver la quinta temporada? La quinta parte, sí, para ver en qué termina. No sé si... O no sé si pediré que me la spoileen para ver en qué termina sin verla. O sea, no sé, no sé, no sé, la verdad es que no... Pero yo siento que ya, ya es suficiente. O sea, si Netflix no la cierran, en esta última parte la serie se va a caer completamente ya y se va a traer todo lo bueno que han hecho, se lo van a traer al suelo. Sí, yo la voy a seguir. Yo quiero ver, al menos algunos, tal vez el último, de la siguiente parte, solamente porque están con el asunto del oro, ¿verdad? Y insiste, el profesor insiste, que necesitamos sacar el oro para que yo pueda sacarlo de ahí. Entonces, ahí va a haber algo, ahí va a haber algún giro de que ese oro lo necesita para escapar de alguna forma. Y se lo han estado guardando tanto que tiene que ser algo ingeniosísimo, o una gran decepción. En cualquier caso, yo quiero ver qué es lo que es, qué es lo que... ¿Para qué necesitan el oro para sacarlo de ahí, del banco? Bueno, ya, y esperemos a ver qué nos tienen preparados los creadores de la serie, ¿verdad? Pero, ya, dámosle un poquito de beneficio a la duda, pero no, esta cuarta parte no... Fatal, fatal. Para mí fue una gran decepción. Sí, sí, sí. Pero hay una... Pero hay una frase de Helsinki. Que dice que se necesita más valor para el amor que para la guerra. Beto, por favor, esa cara. Le hizo falta nada más el paisaje de fondo, madre. Te voy a acusar con tu novio. Es el atardecer, madre. Y hay que ponerle a quién le escribió, madre. ¿Quién dijo la frase, madre? ¿Quién sabe quién fue cuál de los escritores? Pero bueno, madre, déjeme ponerme romántico. ¿Cuál es el problema? No, es que esto es serio. Madre, precisamente si hay algo que no le funciona es el amor, madre. El amor. El romance no le funciona, madre. Sí, lástima por Nairobi. Sí, madre. ¿Cuánto hubiera dado yo por...? ¿Ah? ¿Qué? ¿Y no? ¿Y de qué va? Estaba pensando en bebé y todo. O sea, esto, madre. Es que qué lástima, madre. Por Nairobi. Pero bueno. ¿Cuánto hubiera... Madre, es un... No sé, ¿cuánto hubiera dado yo, madre? Por haber perdido a Tokio en el interno. Tokio y Nairobi. Sí, madre. Y habernos quedado con Nairobi, madre. Con la puta. Madre, sí, madre. Totalmente, madre. Totalmente. Sí, pero ahí, madre. No somos los escritores, así que... No podemos sacar otro. A nosotros nadie nos preguntó. Si nos hubieran preguntado... Nadie, 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 nadie. Ya, madre. Netflix. ¿Pero qué pasa, Netflix? ¿Qué pasa? Bueno. Pero bueno, salimos de La Casa de Papel. Y hay otra serie por ahí que para mí fue la gran revelación de esta temporada de Cuarentena, madre. Aunque nadie la ve, macho, tranquilo. Aunque nadie la ve, macho. Bueno, no creas, me tiene dos temporadas y se... Bueno, pero ya vamos a hablar de ella. Y estamos hablando de la serie, en la serie documental, Fórmula 1, Drive for Survive. Y quiero traer una cosa, antes de empezar a hablar... Sí, yo de aquí mucha gente en este momento... Hablando de zombies, ¿verdad? Porque hay que manejar para sobrevivir, ¿verdad? Entonces es de zombies, porque... Los zombies de Radio 1... Como Mad Max. Sí, exactamente, Marzo. Exactamente. Pero con autos de Fórmula 1. Exactamente. Bueno, sacan... Una cosa ahí. A mí... A mí me vale un carajo la Fórmula 1. Nunca me ha interesado. Pero esta serie está tan bien hecha. Esta serie documental está tan bien, bien, bien hecha... Que nos hicimos tragadas las dos temporadas. Así, seguidas. Capítulo tras capítulo. No podíamos dejar de ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no. ¿Cómo se seguís Fórmula 1? Más o menos, digamos. Porque yo sigo a pocas personas, digamos, en realidad. Y yo sí he estado pendiente de Hamilton. ¿Verdad? Desde... ¿Es el coco en este momento? Bueno, del 2011. Y Mad Max tiene seis campeonatos ya. Sí, es invadible. Sí, exactamente. Cuando yo vi la primera temporada, digo yo... Y nos estaban mostrando ciertas cosas. Ah, bueno. Entonces, pero para decirle, digamos, a la gente. Cada temporada está hecha con una temporada real de la Fórmula 1. ¿Verdad? La primera temporada es el año 2018. 2018, la segunda temporada es el 2019. ¿Verdad? En el 2020. La de zombies. Estamos hablando, ¿verdad? Exactamente. El coronavirus. Ok. Entonces, yo vi la primera temporada y digo yo... ¡Qué diantres! O sea, no hablaron de Mercedes. No hablaron de... 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 ¿Verdad? Y entonces... ¿Por eso lo que dije? Ah. Yo estaba esperando precisamente ver a... Ver a Hamilton. ¿Verdad? Desde que empezó por aquellos años, como aclaren. Yo estaba esperando a Hamilton, ¿verdad? Pero en toda la primera parte no me lo ponen. ¿Verdad? Entonces... Nada más lo mencionan. Lo mencionan. Y ponen ahí una tomita ahí de... De por fuera. Allá. A lo lejos. El ma... Y... O ganando el premio ahí. Pero... No me lo ponen, ¿verdad? Pero bueno. Yo dije... Está bien. Es más seguro. Es más seguro. Es la superestrella. ¿Verdad? Y entonces el ma... Pues... No... No quiso participar tal vez tanto en el programa Netflix. Pero... Llega en la segunda temporada. Por eso te digo que entonces sí. Ese programa sí se está viendo. Porque ya en la segunda temporada, sí. Ya la gente de Ferrari permite entrevistas. La gente de Mercedes permite entrevistas. Ya tenemos un espectro más grande, ¿verdad? O sea, un trocito. Un asunto que quiero aclarar aquí también. Es que... La serie no es que... O sea... La serie... Es que... ¿Cómo describirlo? La serie no es que siga toda la temporada. Sí. No. Dramas... Dramas individuales en determinados equipos. En determinados... En determinados... Con determinados corredores. En determinados momentos. En determinadas carreras. Sí. ¿Verdad? Pero entonces... Para poder llegar a eso... Beto. Tienes que haber filmado prácticamente a todos los equipos... Todo el año. ¿Verdad? Exactamente. Seguir todas las carreras. Todos los equipos. Todo el año. Sí. Entonces... Me parece que el trabajo... Que el trabajo mejor hecho en esta serie es el de edición. Porque... Tener tantísimo material... Y tener que... Agarrar pedazos... Desde los carlos... Desde afuera... De... O sea... Es... Es espectacular. Es espectacular. Las carreras están filmadas. O sea... Yo... O sea... No tienen... No tienen películas como Drive. Películas como Forza en su Ferrari. O sea... No les llegan a la calidad de desmetraje que tiene esta serie. Las carreras son emocionantísimas. Súper bien filmadas. Realmente nos pueden a ir la... En la carrera... La... La... ¿Cómo se llama? La emoción... La adrenalina del momento. Súper, súper, súper intenso. Sí, sí. Aunque no sea piedra de la Fórmula 1... Te enganchas. Te enganchas a la serie. Claro. Y una cosa que hace esta serie súper bien, madre. Y que ahí me... Me quito el sombrero, madre. Es que es algo que... Tratando de ser una serie de documentales más difícil todavía. Es algo que muchas series de ficción no hacen. Es que los personajes están perfectamente definidos. Empieza un capítulo... Empieza la serie y vos no conoces nada. Vos no sabes... Nada más sabes que esos maestros van corriendo. Conformidad es la serie y vos empezás a conocer un montón de varas. Empezás a entender un montón de cómo es ese mundo. Entonces, entendés por ahí que solamente hay 10 escuderías, por ejemplo. Y cada una viene... Y 22 pies. Exactamente. O sea, que solamente 20 personas en el mundo en este momento pueden montarse en un carro de Fórmula 1. Y si vos querés ser uno de esos, tenés que desbancar a uno de esos que están ahí adentro. Entonces, cada uno tiene su drama personal. El drama personal puede ser... Ya soy yo un piloto viejo. Y en cualquier momento, un chavaquillo más joven me va a desbancar. O el drama de otro personaje puede ser... ¿Cómo se llama? Yo venía muy bien en las juveniles y estoy estancado en Fórmula 1. O sea, no logro ganar. Y si no logro ganar, voy a perder mi asiento. O otro drama personal puede ser... Yo soy un piloto muy bueno, pero esta escudería tiene un carro pésimo. Y pasa fallando y no puedo. Necesito... Entonces, el drama del piloto es de la escudería. Cómo todos los ingenieros logran armar para poder ir ganando. Entonces, cada personaje tiene su motivación, tiene sus objetivos. Y vemos cómo esos objetivos chocan con los objetivos de los otros personajes. No todos van a ganar. Todos tienen... Algunos van a perder. Entonces, es súper dramática, en realidad. Sí. Y no solo los pilotos, sino los coaches de cada equipo. O sea, ves la presión que tienen cada uno de los coaches de cada equipo. Y cada uno de los dueños, ¿verdad? Por ahí salen algunos de los dueños de los equipos, ¿verdad? Y entonces, ves... Sí. O sea, ves toda la gama. Desde los pilotos hasta los coaches, hasta los dueños de los equipos. Entonces, la serie es muy emocionante en ese sentido. Y si no sabes nada de Fórmula 1, yo creo que después de estas dos tardadas, ya entendiste muchísimas de las cosas, ¿verdad? De hecho. Y vos no te imaginas un auto corriendo a 300 kilómetros por hora. O sea, lo impactante que puede ser eso, y te das cuenta, digamos, en la serie, que un momentito, que te salgas de la concentración, puede ser algo terrible, porque se fue la carrera. Y lo cerca que esto es la calidad de reflejos y de precisión que tienen esos chavos para manejar esos autos. Y ahí se despliega, ¿verdad? Y también... No, y los equipos de los pits, ¿verdad? Los equipos de los pits, fallo mínimo, en un tornillo que hayas hecho, se llevó al carajo. Yo creo que uno de los momentos, para mí, más emocionantes o más impactantes de la serie, fue que en el segundo, el tercer capítulo, que se ve que un carro entra a pits y sale, y eso que se mueve la cámara, y ves que está uno de los charos de pits, haciendo berrinche, y luego su madre y se le rima, y se oye así como por los auriculares. Y ahí pasó la rueda de adelante de la izquierda, que, no sé, ¿cómo que no sabes? No sé, y al rato se ve que el carro para ahí. O sea, pueden fallar la gente de pits. Y en esa misma carrera, entra el otro carro de la escudería a pits, y también le ponen más la llanta. O sea, y quedan los dos carros fuera, y no gana el equipo en ningún punto, por errores en los pits. Sí, sí. O sea, son momentos tan frustrantes, y tan emocionantes, y tan emotivos. A mí esa serie, francamente, me dejó como loco. Me impresionó. El drama, el drama, el drama. El drama, el drama, que es el drama de la vida real, y de nuevo, lo bien filmado que está. Sí, sí. Había unos capítulos de, no solo de las carreras, a mí nunca había otro capítulo en que, porque hay mucha rivalidad entre los mismos pilotos de la misma escudería. Y hay uno en que tenemos este chamaquillo joven, que está ganando carreras y todo, y tenemos al piloto más viejo, que no le están saliendo las cosas, que están saliendo mala suerte. Y entonces vemos, después de una carrera, que están entrevistando al chamaquillo joven, porque llegó como en cuarto, o en quinto lugar, que era el mejor resultado que habían tenido en ese año. Y es que lo están entrevistando, y se ve atrás, donde sale el otro piloto, y se va. Y nadie lo vuelve a ver, ni los caminados. Así agarra su, se ve, y se va con la maleta, y se va. Son momentos que parecen montados, porque están tan bien firmados, o sea, el equipo de cámaras está tan, tan en el punto, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Para captar esas cosas que se están hablando, y uno de los caminados, entonces, un piloto llega, mete las patas, y, ¿cómo se llama? Y choca, o se deja rayar, y entonces le dicen por radio, tranquilo, siga, estás haciendo un buen trabajo, y eso es lo que oye, y se ve por fuera, que están los rastros, ¡tal! No de poder decir al piloto, porque el piloto tiene que estar concentrado, pero se ve la frustración por fuera, es súper, súper intensa esa serie, a mí realmente me sorprendió. ¡Me tiró la puerta! ¡Me tiró la puerta! ¡Mai! Uy, cuando el Mai amenazó con echar a los dos pilotos a la vez, es para la temporada. No pueden estarse peleando, esos estúpidos. Sí, entonces, no, no, se divierte uno, o sea, la serie definitivamente está muy bien hecha, y, y, vuelvo a decirlo, digamos, para que uno entienda todo ese drama que se está dando, y entienda todo a un año de carreras, o sea, definitivamente, el trabajo de los editores, tuvo que ser magnífico, o sea, el trabajo es magnífico el de esos editores, para que uno pueda entender en cada capítulo, un aspecto, una escudería, o algún piloto en específico. La segunda temporada tiene otro tono, yo siento lo mismo que vos, como que la primera temporada tuvo que haber pegado bastante, y le dieron más pelota, y siento que tiene un tono totalmente diferente. Vos ves que los chavalos, inclusive los pilotos, empiezan a bromear con Netflix, Ajá, ¿verdad? Sí, ahí vienen los de Netflix, y no sé qué. Entonces empiezan a bromear sobre el asunto, ¿verdad? Entonces, eh, se siente más relajada la segunda temporada, pero más profesional, como que ya, la primera les funcionó tan bien, que en la segunda estaban más seguros, ¿verdad? Entonces se siente más seguridad, en la segunda temporada. Tenían más acceso, yo siento. Sí, y entonces ahora sí tenemos el equipo, bueno, que yo te dije, tuve que pasar, son 10 capítulos por temporada, yo tuve que pasar la primera temporada, de 4 capítulos para ver a Hamilton, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo decía, cuando me lo vamos a presentar, o sea, este más es el puto amo de esta serie, de la forma, ¿verdad? De hecho, Hamilton gana el 2018 y gana el 2019, ¿verdad? Entonces, yo decía, ¿cuándo me lo van a poner? Bueno, al cuarto capítulo de la segunda temporada, me lo pusieron, pero yo siento que definitivamente, ya en la segunda temporada, nos presentaron las dos mejores escuderías, que es la Ferrari y Mercedes, y, pero, lo bien hecho es que, ya habíamos entendido las escuderías pequeñas, ¿verdad? En la primera temporada, ya habíamos entendido, y ahora nos presentan las escuderías grandes, ¿verdad? Y es otra cosa, entonces, tiene un tono totalmente distinto, pero sigue estando bien hecho, bien hecho todo el trabajo que se han estado contando. Y yo creo, yo creo que inclusive, que el no tocar ni a Ferrari ni a Mercedes, que son las dos escuderías más grandes que hay en ese momento, yo creo que a la primera temporada le sirve, porque en la primera temporada, vemos las escuderías del medio, digamos, la tabla media de la, y entonces, se siente tan inalcanzable, de gente tan inalcanzable, ellos están peleando por un quinto lugar, y, y siempre se ve, Hamilton se lleva, por cuarta vez consecutiva, el Grand Prix de, 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 de Mónaco, de Mónaco, y ellos todavía están peleando por, por, por tratar de pelearse el cuarto, el quinto, exactamente, entonces, esa, esa, esa diferencia tan tremenda, ¿verdad?, entre, entre ser el, entre estar a la mitad, y el poder subir dos, dos espacios nada más, para estar entre los tres, se siente inalcanzable, entonces, yo creo que no tener, no presentar ni a, ni a, ni a, ni a Hamilton, le sirve esa primera temporada, porque se, se siente la diferencia, si a veces mal entre los, entre los dos niveles, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, y también la diferencia entre los dos equipos de Red Bull, ¿verdad? Sí, entre Toro Rosso y Red Bull. Sí, sí, se siente totalmente distinto, y que suben a un piloto que estaba en Toro Rosso, lo suben, pero no funciona, entonces suben al otro, y, o sea, es, es totalmente, bueno, pero, no, no se las contamos todas, porque yo creo que ya dijimos un montón de cosas, no se las contamos todas. Sí, es igual súper, pero es súper emocionante. Pérenla, gánchenla, y de verdad, o sea, es interesante, muy, muy interesante, yo creo que ninguno de ustedes esperaba que nosotros comentáramos de esta serie, de hecho, así que les aseguro que muchos de ustedes ni siquiera la habían oído, ¿verdad? Pero es tan neto. A mí me salió, recomendaba muchas veces cuando la estrenaron en la primera temporada, no le di pelota, ¿qué es que se va a poner uno a ver una serie de Fórmula 1? Fórmula 1. Fórmula 1, o sea, o sea, ¿qué? ¿a mí qué es? Y es más emocionantísimo en realidad, emocionantísima, y además, si además son, tiene gusto, ah, sí, claro, claro, por supuesto, y también sabiendo las cosas técnicas es súper, súper interesante también, o sea, si les tienen un poquito de curiosidad técnica, o sea, que los carros, hay veces que empiezan a hacer zigzag, eso es para calentar las ruedas, para que se hinche el aire y las tengan buena presión, y un montón de cositas y detallitos que aprendes, las series son muy, muy, muy interesantes. Bueno, esa es la recomendación para esta vez. La recomendación, yo sé que no se lo esperaban, pero, bien, vale la pena, vale la pena. Sí, entonces estamos, hay más series, hemos estado bastante activos en este momento, o al menos yo, y bueno, y Beto también en tu casa, hemos estado viendo bastante cosas, pero queremos rendir algunas cosillas por ahí, hay bastantes series que podemos comentar, y vamos a sacar algunos programitas en estos días, por ahí tenemos el programa de Semana Santa, que hicimos hace dos años, si está, si pueden verlo por ahí, entonces bien, entonces está muy fácil, la alimentación también de ese programa, y si quieren ver, digamos, el programa pasado, la Casa de Papel, también, por ahí está, y lo buscan dentro, dos veces de la Casa de Papel, esta es la segunda vez que hablamos, habíamos mencionado la tercera parte, más o menos por ahí, nada más mencionado, pero no le habíamos dedicado, digamos, un programa a la tercera, a la tercera parte, pero sí habíamos mencionado ciertas cosas, entonces, por ahí estamos viéndonos, por favor, Latinoamérica, y toda la gente habla hispana, tratemos de ser, tratemos de tener esperanza, tratemos de cuidarnos, no lo hagamos solo por nosotros, sino por la responsabilidad que tenemos con todos los demás, que nos rodean, no salgamos, y si tenemos que salir, hagámoslo con la mayor responsabilidad posible, eso es todo. Y no, nada más, quédense viendo en la casa, en la casa de hotel, más viviendo en la casa, quédense en la casa de hotel, y nosotros nos volvemos a ver en un rato, y tenemos pendiente el programa de los 10 mejores de la década, ya vendrá también, ahí lo tenemos. Sí, ahí lo estamos trabajando. Voy a pedir, también, a los patrocinadores de Alberto, les pedí que me comentaran algunas series, a ustedes también, series cortas, que quieran que veamos, o al menos que vea yo, no sé si Alberto tendrá tiempo, ¿verdad? Pero al menos, que vea yo, que sean de unas dos temporadas, que no implique ver 70, 80 capítulos, ¿verdad? O sea, si son series más o menos pequeñas, de una o dos temporadas, y quieran que, quieren que las comentemos, ya nos, ya nos recomendaron una, de hecho me tragué una ayer, ayer la comentaremos. Sí, entonces, pueden escribirnos aquí abajo, déjenos sus comentarios, cuál serie quieren ustedes que, que hablemos, que comentemos, y con mucho gusto, en esto, que estamos, que estamos encerrados en la casa, viendo tele, entonces, la, la estaremos conversando. Correcto. Y no, nada más, cuídense mucho, recuerden, seguirnos en Instagram, y suscribirse al canal, si no lo han hecho, y nada más, nos vemos, lávense las manos, chao. 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 Gracias.